en que si no hubiese sido por las lecciones que hubiese sido el más grande de la historia no sin ningún sin ningún lugar a dudas y estoy pasando por arriba de muchos jugadores muy buenos pero lo que tiene ron y también es una es ser una gran persona por eso gracias maestro es un honor para mí un gran amigo gracias y gracias por invitar y hablar con nuestra gente es verdad en dos grandes del fútbol el más grande de la historia y el delantero del que yo escuché le cuento a diego alguna vez a roberto allá la gran vaca argentino decir ante la pregunta cuál es el jugador que si venía de frente más te ha graciado ronald tuve peleas increíble con mayala increíble pero es que tener este monstruo ahí enfrente yo haciendo memoria ahora no cuando cuando ron y tiene la mala suerte de romperse en el olímpico yo creo que nos dolió a todos los que alguna vez planteamos una pelota era un momento donde queríamos que ron y salga porque venía con lesiones con esto con lo otro y cuando yo le vi la cara digo no porque porque nos quitas nos quitas dios de 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 este semejante animal porque la tiraba adelante y por favor y no solamente la tiraba adelante él tiene una habilidad que no que no la tiene nadie en velocidad después lo demás todos podemos y enganchar para adentro enganchar para afuera pero él era si a ti 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 y encaraba mano a mano con el arquero pues para mí yo soy un enamorado de fútbol y y soy muy agradecido de todas las generaciones detrás de mí porque yo quiero fútbol porque te he visto a ti yo he visto a pelé pero he visto a ti mi ídolo de mí era el chico que era como un poco menos pero no eran como como diego y para los de flamengo cinco era lo más grande y soy muy agradecido a todas las generaciones porque porque yo no he sido todo lo que ha sido sin ellos sin ellos porque ellos empezaron la historia es el adn si yo con yo seguí la historia y ahora los chicos de ahora que sigan haciendo historia por eso ahora tenemos a cristiano ronaldo a messi neymar y ellos tienen que seguir seguir estas historias porque hay millones y millones de niños en el mundo que buscan sueños y aspiraciones y oportunidades y el fútbol pues no está todo eso nos ha dado todo eso y sigue dando a mucha gente y hay una cosa pero yo le quiero contar a la gente que este señor que está acá es muy es muy buen tipo es muy buen tipo no ha cambiado en absoluto desde la primera vez que lo conocí yo dije qué buen tipo me pareció digo la pucha será así o me habrá hecho una gambeta o algo no no hoy hoy lo veo a 50 metros y me grita digo es una es verdad yo con los jugadores tengo un respeto enorme como lo que estaba diciendo él porque nosotros mamamos todo lo que lo que los otros jugadores hicieron para que nosotros hoy estemos acá hablando le quiero pedir algo os Grey nos vemos un Moment como tú nos vemos el momento nos vemos un mensajero y me gustan nos vemos un bet allí